Oye, oye, imagínate ser el mayor perdedor de tu familia, pero en decidido con el de arriba obtienes dos hermosas maestras y como todo badas que eres, la convierte en tu esposa. Si te gustó esta pequeña sinóncia y sin más rodeos, comencemos. La historia comienza presentando un enorme acantilado en una noche lluviosa, donde vemos que un chico estaba escalando con todas sus fuerzas para poder llegar a la cima, y era nada más ni nada menos que nuestro prota llamada Shank, y se siente aliviado porque encontró la rara hierba espiritual del infierno, que solamente nace cada mil años y es sumamente importante para él para poder mejorar su cultivo de cualquier forma. Y cuando finalmente la toma, se siente muy aliviado, porque por fin podrá cambiar su patético destino, pero repentinamente cae un rayo en la montaña en donde termina generando un gran derrumbe, y debido a eso, Shen cae rápidamente en pica, pero él con su última fuerza se sujeta de una roca como más puede, pero para su mala suerte también se termina cayendo, y ya viendo cómo se fuma su última esperanza, menciona que no quería seguir siendo una basura. Después de un buen rato vemos que finalmente se despierta, y se llega a la gran sorpresa que tenía bajo suyo de una hermosa chica, donde una de ellas le pide que se levante inmediato, si no quiere que lo mande con San Pedro. ¡Qué bendición! A ver, a ver, a ver, venga le explico brusazos por qué el prota estaba tan desesperado por volverse tan fuerte. Lo que sucede es que Shen andaba entrenando diligentemente hasta el cansancio un día, y mientras lo hacía, llega un sujeto llamado Sank, con sus compas felicitándolo debido a que él es la esperanza del clan. La suprota sabía que lo estaba molestando y sin vacilar le dice que es lo que quieren, el tipo le grita que se largue de aquí inmediatamente, que no quiere tener un perdedor a su lado, y le da como consejo que deje perder el tiempo entrenando, que no le sirve nada porque no tiene una vena espiritual, y está destinado a ser un perdedor de por vida, igual que su padre. Shen, que había escuchado esas palabras en furés y le dice que se calle, el tipejo le dice que es una lástima que su padre podría competir por el puesto del patriarca, pero no lo puede hacer porque su hijo es tan débil. Nuestro prota que ya había perdido la compostura lo termina atacando, pero no sirve nada porque el tipo lo esquiva, pero está furioso porque le hizo un pequeño corte en su hermosa cara. Pero Tito Shen le da igual eso y lo envise con todas sus fuerzas, y aprovecha la oportunidad de lanzarle un golpe letal, y termina lo grande de esquivar su ataque, y cuando ve una pequeña apertura concentra toda su energía en un poderoso golpe que lo termina impactando, pero para su mala suerte se termina rompiendo los huesos, debido a que Shen tenía una protección de Ki, y él aprovecha la oportunidad y le empata un poderoso ataque a nuestro prota, generando una gran explosión a los alrededores. El tipejo sabía que si no fuera por su defensa hubiera sido derrotado, y enojado por esa humillación agarra a Tito Shen de la cabeza, y la empieza a propiciar simultáneos golpes hasta darle una completa paliza. Y ya cansaba de todo y iba a acabar con su patética vida, pero el que recibe su ataque fue el padre de nuestro prota llamado Tieng, y con una expresión llena de sed de sangre le dice que se largue, y vemos que el tipo sin rechistar alguna palabra lo termina haciendo, en donde Shen le pide disculpas a su padre por ser una carga, su papá le dice que no se preocupe porque él puede vivir como un mortal, pero Shen era consciente que su familia no aceptaba los mortales. Pasando los días vemos que nuestro prota andaba encerrado en su habitación, donde una waifu llamada Shen lo fue a visitar, pero él se negaba a salir, y debido a que ella estaba muy preocupada le pregunta al padre de nuestro prota si él estaría, el señor le pide que se marche a su casa, Shen se niega debido a que ella era la prometida de su hijo, él sin titubear le dice que dará por cancelado el matrimonio, debido a que ella es el tesoro de la familia Shu, y aparte es una excelente artista marcial, en cambio su hijo no tiene ni una ven espiritual, está destinado a ser un simple mortal, la hermosa waifu que está enamorada de su hijo, le dice que no le importa para nada eso, Shen le dice que ella no toma esa decisión, sino a sus padres. Volviendo con Shen vemos que está leyendo el libro de la hierba espiritual del infierno, y lo único que quiere es el más fuerte para poder tener a su lado a Shen y enorgullecer a su padre, regresando con eso prota vemos que se está disculpando con las dos hermosas waifus, por el malentendido hace rato, y se presenta ante ellas, la waifu albina llamada Mei, le dice a su hermana Jojo que es una lástima, que había pensado que la iban a salvar, pero resultó ser un pequeño mocoso sin vena espiritual, pero al menos le servirá para que hagan sus tumbas, Shen le pregunta por qué dice eso, Mei le menciona que eso es debido a que el acantilado está arrollado de aquí de la muerte, y para salir de aquí necesitan un físico y ki fuerte, pero ella no lo puede hacer debido a que están gravemente heridas. Shen se percata que Jojo está sintiendo mucho olor, y como todo un caballero le regala hierba medicinales, pero ella le dice que no es necesario debido a que no les servirán, y tarde o temprano morirán, y nuestro prota preocupado le dice que lo intente, que hasta que no lo haga no lo sabrá, debido a que tanto él y ella deben tener un propósito para seguir luchando hasta el final. Mei que vio su cara llena de determinación, le dice a su hermana que ese chico es algo especial, y lo deberían intentar, y repentinamente Jojo deja su espalda al descubierto, ya veía que todo eso era parte de su prueba, porque sabía que ningún hombre resistiría sus encantos, y vemos que Shen no aguantaba tal epicidad, y finalmente termina siguiendo ante sus deseos masculinos, pero cuando lo hace cae rápidamente en cuenta que había sido controlado, pero ya era muy tarde y la waifu le terminó lanzando una cachetada, y él como todo un caballero le pide disculpas porque ha sentido que hace poco fue controlado. Mei sorprendida le dice a su hermana mayor que ese chico es muy interesante, Jojo con una bella sonrisa sabe que está en lo cierto, y Mei rápidamente felicita a nuestro producto porque pasó la prueba, Tito Shen queda sorprendida por sus palabras, y vemos que ella le van a contar toda su historia, donde Mei empieza y le menciona, que ella era líder de la mansión herbal de Dashiank, y su hermana mayor Jojo es la princesa del dominio del diablo, y hace poco fueron atacadas por un enemigo personal, en donde le provocaron gravecerías internas, y debido a eso perdieron toda su fuerza anterior, y deben salir de aquí inmediato, porque hay peligrosas veces a su alrededor. Shen le dice que está bien, pero que cuál es el plan, Jojo le menciona que lo chequeará a las venas divinas del Jin y el Yang, que son de ellas, y si las puede refinar podrá escapar de este lugar, Mei le dice que se la ganó porque pasó la prueba, no es un prota se sorprende por eso, pero Jojo le dice que no se alegre todavía, debido a que la función y refinamiento de las venas divinas no es algo que él pueda soportar, y podría morir en el intento, y le pide que lo piense muy bien, pero Shen sin vacilar acepta, porque esa es una oportunidad única para él, Mei inmediatamente le pregunta si está dispuesto a aceptar sus venas divinas, a Kamen que les ayuda a recuperar su cultivo, no es su prota con una expresión seria, termina aceptando, debido a que hará todo lo que sea para volverse más fuerte, la waifu está tan feliz por sus palabras, y le dice que se prepare porque ya van a empezar. Hello brothers, ya saben, si les gustó la historia lo pueden apoyar con un subcualento like, y una meta de 7000 likes para una segunda parte, ya saben si les gustó, apoyenlo, y ahora sin más, continuemos. Después de un buen rato, ya le están transfiriendo sus venas espirituales, y mediante el proceso, vemos a Tito Shen pasando por un agobiante olor que recorre todo su cuerpo. Mei nota enseguida que sus merillanos ya estaban rotos, y no iba a soportar por completo la fusión de las venas divinas, y debido a la gran cantidad de kits desbordándose, una bestia se percata de ello, y se aproxima hacia donde están. Mei era consciente que si seguían, la bestia acabaría con todos ellos, y le pregunta a Shen que si seguían, posiblemente moriría, pero todavía tenía tiempo de rendirse y conservar su vida. Nueso Prota con un gran grito le dice que continuará. La razón por la que sigue en pie, era porque quería sentir orgulloso a su familia, y no iba a perder esa oportunidad única en la vida. Pero a pesar de todo eso, su cuerpo no lo toleró, la gran cantidad de poder se termina esmayando, y repentinamente termina colapsando en una zona donde estaban ellos, y las waifu rápidamente se percatan de las feroz criaturas que estaban entre ellos. Jojo nota enseguida que las heridas de Nueso Prota se estaban curando, y le dice a su hermana que fue un completo éxito, y ambas eran conscientes que era un tipo con mucha suerte, y además si dominaba ese poder por completo nadie sería su oponente, y solamente tenían quien conseguir algo de tiempo para que despertara. En donde ambas se enfrentan a la feroz criatura cara a cara con todas sus fuerzas, pero su ataque no le hacen ni cosquillas, y con un simple golpe la se viene mandando volar. Jojo está furiosa, debía que si tuviera su poder con un simple suspiro lo aniquilaría. El T-Rex aprovecha el bugazo y se lleva a volar a nuestro Prota, pero la waifu no iba a permitir que hiciera eso, y usa rápidamente sus poderes de muñecos y logra atarlo por completo, dejándolo incapacitado. Pero desafortunadamente la bestia utiliza toda su fuerza bruta y se levanta como si nada, y vemos que Jojo ya no tenía el poder para hacerle frente, y la bestia ya sabía todo eso y va enseguida a devorarse su jugosa presa. Pero inasperadamente le cae un gran estruendo encima suyo, la waifu estaba muy feliz y debió que notaron que la fusión de las venas divinas fue un completo éxito, y vemos que de la gran explosión sale un imponente guerrero con una expresión llena de sed de sangre. Volviendo a nuestro Prota vemos que está sintiéndose fabuloso, porque en su cuerpo se está recorriendo una gran cantidad de energía, y nota enseguida que la chica está en heridas, y les agradece a las dos hermanas por poner su vida en peligro por un tipo como él. Mei le dice que no hay problema pero que mejor pruebe sus poderes contra la criatura, la bestia furiosa lo enviste rápidamente. Nuestro Prota como tu caballero toma sus dos waifus de la cintura y la lleva a un lugar seguro, para que no se vean involucradas en el combate, y ya con todo listo arremete contra la feroz criatura, y sin titular le impacta un contundente ataque en todo su cuerpo, pero vemos que la bestia ni se muta ante ello. Shen nota enseguida que su golpe no surtió efecto, porque el tierret como si nada empieza a preparar su ataque más perrón, y si maociona a Shen le toca que correr. Mei que está viendo todo le dice que no sea tonto que use su ki en sus golpes. Nuestro Prota se percata que no lo había hecho, y ahora sí está reí para empezar la acción, y empieza a esquivar todos los ataques de la bestia como si nada, y ya que era su turno de contraatacar prepara su ataque más perrón, en donde se lo termina impactando en todo su estómago y logra derrotarlo. Pero debido a lo poderoso que fue, el lugar empieza a colater, y rápidamente va en busca de sus maestras. Mei le pide a Shen que dejar una gota de su sangre en ese anillo de almacenamiento, eso es debido a que ya no eran lo suficientemente fuertes para salir del lugar con vida. Nuestro Prota obviamente acepta, y vemos como las dos hermosas waifus entran a su anillo, y Shen ya se está preparando para cambiar su patética vida. Cambiando de escena, vemos que Nuestro Prota está preparándole una tina con agua caliente a sus maestras, y mientras la Sia le pregunta que por qué no se bañan en los baños de su familia, Mei le dice que no sea tonto, que su identidad no puede ser conocida por nadie, o si no él morirá, y sin más nada que decir ambas hermanas toman su bañito. Y mientras lo hacían, Mei le dice a Shen que venga un momento, porque tenía algo para él. Nuestro Prota está avergonzado porque sus maestras estaban muy buenardas, pero sin mirar la situación de ella. Y Mei le transfiere todos sus métodos de cultivo para que los practique, en donde lo hace diligentemente, y le comenta a su maestra que siente una llama en su cuerpo. Mei lo felicita porque lo hizo muy rápido, pero debe seguir entrenando. Yo-Yo le menciona que su hermana menor también es una excelente alquimista, y si quiere puede practicar eso también, pero de tener muchísimo talento. Shen que ha sorprendido porque son muy poderosas, y le dice que posiblemente deben estar por encima del reino mortal. Mei le dice que es saber que por encima del reino mortal hay una gran cantidad de niveles de cultivación, y en el continente que él vive, son una pequeña gota en un vasto océano. Yo-Yo le menciona que sus enemigos pueden aniquilar a los maestros de su mundo con un simple suspiro, por eso ya deben tener sus identidades secretas, y vemos que Shen anda a rezar porque es una simple hormiga. Ella le dice que no se preocupen, que solo debe practicar diligentemente las artes marciales que le dieron, y gracias a sus venas divinas, el Jin y el Yang eventualmente se convertirá en un dios inigualable. Después de un buen rato, vemos que la waifu ya iban saliendo de la tina, y Yo-Yo le menciona a Shen que le enseñará sus métodos de cultivación del diablo cuando sea más fuerte. Irrepentidamente llega su padre sumamente preocupado porque se enteró que él está en la cantidad o el diablo, y le pregunta si está bien. Shen le dice que sí, pero él no le cree y lo analiza detenidamente, y se llega a la gran sorpresa que tiene una vena espiritual. Shen le dice que la consiguió debido a que consumió la hierba espiritual del infierno, y su padre se pone a llorar de la felicidad. Tito Chen, como tu un buen hijo, le pide a su padre que participe por el puesto del patriarca, su padre que está feliz le dice que obvio. Después de una semana, Tito Chen andaba preguntando los precios de alguna hierba medicinales, pero se pone a rezar porque son demasiado caras, y él es muy pobre. Me le menciona que no se preocupe por eso, que si no tiene dinero puede plantar algunas, pero Chen le dice que se tardan demasiado en crecer mínimo tres años. Ella le dice que tranqui que tiene sus trucos, y a lo minuto pide algunos ingredientes al mercader. Pero llega a Shen a empezarlo a fastidiar, con una chica llamada Junsi, pero en su pregunta como tumba los termina ignorando. El tipejo furioso porque un perdedor como él lo está inundando, pierde el control y lo ataca rápidamente por la espalda. Pero Tito Chen como la repro esquiva su ataque como si nada, y le menciona que por eso es tan débil, porque siempre entrenó su ki, pero para nada su cuerpo, y por eso es demasiado lento. El tipo furioso porque lo está humillando, no iba a soportar semejante falta de respeto, y lo enviste con su ataque más perrón, pero no sirve nada porque Chen lo detiene con una mano. El tipo que está feliz porque creía que había ganado, pero Chen le dice que es lamentable que tanto su físico y ki son patéticos, y le va a demostrar detenidamente que es un verdadero golpe de ki, y lo termina mandando a volar, y él es consciente que ese inútil se ha vuelto muy fuerte. La waifu le grita a Chen que le dio una páliza a ese perdedor, pero repentinamente el maestro del pabellón grita furioso que como osana falta el respeto acá, nuestro prodota le pide disculpas y le menciona que eso fue debido a que su hermano menor estaba buscando problemas, y le tocó disciplinarlo. El vice maestro del pabellón Dan Halk con una expresión cera le dice que eso no es asunto de él. Rápidamente Tito Chen le grita a Chen que si quiere seguir luchando lo pueden hacer el día de la selección del patriarca, porque ahora que tiene una vena espiritual va a ayudar a su padre el día de la selección. El tipejo sabía que nuestro prodota ahora es un problema, pero recuerda que los ancianos le enseñaron una técnica muy poderosa y con ella lo destruirá, y le dice a su chica que ya se marchan. Chen también se despide del vice maestro, y vemos que unos sujetos que han impresionado por la habilidad de fuego en nuestro prodota, debido a que con ella puede convertirse en un alquimista, y debido a eso el maestro del pabellón aparece, y que ha impresionado debido a que debe ser muy talentoso para tener un fuego de ki tan puro, y el vice maestro le pregunta que si debe reclutarlo, pero él se niega y le pide que le diga a todos los alquimistas de la ciudad que no le enseñen nada de nuestro prodota. Cambiando de escena vemos que Chen anda fascinado debido a que las técnicas de cultivación de hierba medicinales que le enseñó Mei son realmente increíbles, porque en solo tres días ya crecieron por completo, eso es debido a que la hermana Mei usa su saliva como un fertilizante muy potente para que crezcan, y ella le dice que si practica ordumente hará que un árbol de un milenio acelere su crecimiento en pocos días, y le menciona que si quiere le puede ayudar a mejorar su técnica de respiración, y si le suplica se la puede enseñar boca a boca, él no se las creía, pero ella le dice que es un abrama. Después de un buen rato, vemos que nuestro prodota está practicando la enseñanza de alquimia que le dio Mei, y mientras tanto vemos que la hermosa weifu se está endeleitando de su paladar con una deliciosa comida del mundo mortal, hasta llenarse por completas. Volviendo con Chen, anda sumamente concentrado en aplicar la enseñanza de la alquimia de su maestra, y también activando su sentido divino, y debido a eso, este le transporta a un lugar todo extraño, donde se topa con una bestia mitológica conforme de ahí, y repentinamente aparece Mei, y lo felicita porque se abrió paso al reino divino, y para lograrlo debe ser muy talentoso. Chen se pregunta que es eso, ella le explica que eso es un reino especial utilizado por el sentido divino, y mientras entrena acá, su fuego de ki y refinamiento alquimia será más poderoso que afuera, y la extrañada vez que está enfrente suyo es una representación de su fuego, y cuando logre pasar su prueba, podrá manejar mejor su fuego de ki, y mejorar considerablemente su alquimia sin más nada que decir, se marcha. No es topreota como todo un tipo duro sabe que pasa la prueba a toda costa, que consiste en derrotar a ese pajarraco, pero sería la gran sorpresa que la bestia lo empieza a bombardear de simultáneos ataques, y sin más opción empieza a esquivar como todo un loco, pero nota en saquilla que la criatura le lanza un ataque imposible de escapar, y sin más opción tiene que neutralizarlo con sus propias fuerzas, en donde efectivamente lo termina logrando mis compas, y la bestia que realiza no se le iba a dejar tan fácil, y se transforma en tres pájaros, y lo empiezan a llenar de muchísimos ataques, pero logra neutralizarlos, pero no se espera un ataque por la espalda, y lo termina recibiendo de lleno. Tito Chen es consciente que cada pájaro tiene un tamaño diferente, y eso significa que cada uno tiene una diferente potencia de fuego, y lo que debe hacer bien es medir cuánta energía necesita para naturalizar sus ataques, y no desperdiciar nada. Y gracias a ello empieza a mejorar poco a poco, pero no le sirve nada porque se lleva una madre paliza de esos pequeñines, pero como todos sabemos, Tito Chen es todo un guerrero, y nunca se da por vencido. Siete días después finalmente llega a la selección del patriarca de la familia Shen, y vemos que un tipo llama Hao le dice al padre de nuestro prota llamado Tian, que él sabe que la regla menciona que tanto el patriarca y sus descendientes deben tener un buen nivel de cultivo, y su hijo es una completa deshonra, por eso él no es digno para luchar por el puesto. Tian le dice que sacó rirrumor en toda la ciudad que su hijo tiene un gran potencial para ser un alquimista, y todavía osa decirle tales insultos. Un tipo que era el hermano menor de Hao llamado Hank, le menciona a Tian que ningún maestro le va a enseñar a su hijo alquimia. Tito Shen que había llegado le grita que no necesita de ningún maestro, debido a que no sea talentoso puede hacer algunas píldoras sin su ayuda. Han le dice que no sea mentiroso que hasta hace unos pocos días pudo minar el fuego de Ki. Hao termina aceptando siempre y cuando él pueda refinar algunas píldoras, y su padre podrá competir. Tian como tú un parazo que desapoya a su hijo, y grita ante todos que si su hijo no lo logra se retirará pacíficamente de la competición. Nuestro prota como tú un macho alfa se pone en mano a la obra y empieza a desprender una gran cantidad de fuego a su alrededor. Una hora después vemos que todos los presentes andan preguntando si será cierto que Shen pueda refinar alguna píldora. Tito Shen anda relajado debido a que entrenado orduamente en el reino divino, y sabe que valió la pena luchar contra esos pajarracos. Vimos que le voy a observar desde el anillo, y Yuyo le pregunta a su hermano que cuánto tiempo le tomó para pasar la prueba. Mei le dice que no lo recuerda alrededor de 10 o 15 días. Yoyo con una risilla le dice que entonces ese chico es más talentoso que ella. Ella se enoja debido a que ella le enseñó todo, pero admite que tiene un futuro muy brillante. Volviendo con estos prótems que ya tenía listo el caldero y da por terminado el refinamiento de píldoras, y le muestra a todos que es un completo éxito, todos quedan impactados por el resultado, debido a que las píldoras son excelentes, Hao que vio eso no se las cree y dice que eso es una falsificación. Shen si vio al éxito le dice que escuchó los rumores que él no sabe detectar píldoras de buena calidad, debido a que es débil ante el Yang, y si no le cree que pruebe una. Hao Sima Occión termina guardando silencio porque es cierto lo que dice. Y vemos a Shen furioso debido a que todos ahora están alabando el prota, porque si tuvieran un alquimista en el clan serían muy poderoso en toda la ciudad. El tipejo termina perdiendo la cabeza porque como es posible que ese perdedor sea mejor que él, y lo termina retando una pelea para ver quién es más talentoso. Tito Shen le pregunta que si no recuerda lo que pasó la vez pasada. El tipejo que ya perdió la razón no tolera más sus palabras y lo termina envistiendo con un poderoso ataque. No es su prota que ha sorprendido debido a que se volvió muy fuerte repentinamente, pero a pesar de todo recibe el ataque de lleno, pero es consciente que su ataque es muy peligroso si no tiene cuidado. Tian furioso grita que en quien fue el responsable de enseñarle esa técnica secreta que solo se le da a los miembros de la familia que han hecho grandes contribuciones, y eso está en contra de las reglas. Hao con un tono de burla le dice que ya lo he hecho hecho está, y que mejor vean la pelea. Volviendo con su prota vemos que está recibiendo una madre paliza debido a que esa técnica con el hacho es muy poderosa, debido a que gracias al alcance no tiene mucho espacio para contraatacar, y repentinamente aparece Mei mencionándole, que si no recuerda a rugido del vice maestro del pabellón de la medicina, que lo dejó completamente paralizado y siquiera lo puede replicar que es muy fácil, porque muy similar al puño del dragón azul, y le pide que siga detenidamente sus instrucciones, no es su prota obviamente y le hace caso. Zen se burla debido a que si cree que Medita lo ayudara a vencerlo, y le lanza su potente ataque, no es su prota como Tom Puro que es, ya había dominado la técnica, y la terminó activando un imponente dragón azul, en donde todos los presidentes quedan sorprendidos, volviendo con el tipejo vemos que ya se liberó de la parálisis, pero ya era demasiado tarde debido a que Tito Chen ya no está en el mismo sitio, y le termina impactando un potente ataque en su cuerpo, dándole una patética derrota a semejante pelele, y con una expresión llena de sed de sangre alegrita que si quiere seguir luchando, el viejo hao preocupado por su hijo le pregunta que si está bien, Zeng le dice a su padre que no lo jale más debido a que sus huesos estaban todos hechos polvo, el tipo furioso le grita a nuestro prota que como es posible que deje gravemente herida a un miembro del mismo clan, Tito Chen sin miedo le dice que si no vio que su hijo le estaba lanzando ataques mortales, y todo fue en defensa propia, la mamá del tipejo le dice a los ancianos que si no piensan castigar a semejante rufián, y una parte del público la apoya, pero la otra parte le dice que si no tiene descaro que su hijo cultivó una técnica secreta y aparte lo vencieron en un duelo justo, en donde se produce una gran discusión entre ambas partes y repentinamente sale un nombre misterioso diciéndole al prota que como voz un tipo como él acudiciara a la joven señorita de la familia Shu, quien lo reconoce enseguida debido a que pertenece a la familia Yao, el tipejo le menciona que el nombre de la familia Yao viene a traerle un mensaje donde le advierte que cancela el compromiso con la señorita Shen, una vez el prota se nega debido a que no le presta atención a simples perros, el tipejo le lanza una daga advirtiéndole que si le levanta la voz de nuevo no será más respetuoso y le comenta que no solamente la solicitud de la familia Yao sino también de la familia Shu, debido a que el único hombre que es digno de su hija es el joven señorito Yao Tianhu y no un perdedor como él, todos te han sorprendido debido a que Tianhu es un talentoso alquimista de la familia Yao y comprenden por qué la familia Shu quiere cancelar el matrimonio, el prota le dice que si eso fuera cierto porque no viene un miembro de la familia Shu, el tipejo le menciona que eso es debido a la joven señorita y no entiende que le vea un perdedor como él, papi Shen como tu macho alfa se niega a dejar ir a su amada, el tipejo le dice que está bien pero si está en nombre porque no tiene una competencia de alquimia con el joven Tianhu, no es su prota que no se la ruga acepta el desafío, los miembros de su clan le dice que si está loco que ese tipo lleva más de 10 años de experiencia y aparte no solo se perderá su honor sino también el de su familia, Shen como tu macho alfa se niega a retirarse porque si no lo niega a su amada menos él, el sujeto con una risilla le dice que está bien que la notificaran el día del encuentro, Tito Shen antes de irse le pide que guarde un segundo y le lanza sin vacilar su daga cerca de su cara dejándole una herida en su rostro y con una expresión seria le pide que se largue inmediatamente a su hogar, el tipejo que había sido completamente humillado por ese mocoso se sale de sus cabales y le lanza un potente ataque para acabar con su vida pero no es su prota como tú un guerrero que es aguanta con todas sus fuerzas y su padre que estaba presenciando la escena no iba a permitir que un pele le lastima a su hijo generando una gran onda de poder a su alrededor en donde le advierte que si sigue con las tonterías lo aniquilará y que ni siquiera piense que la familia ya lo defenderá el tipo recagado del miedo se retira pacíficamente sin mencionar ninguna palabra Tian rápidamente va a ver cómo se encuentra su hijo Shen le dice que no se preocupe que está bien su padre grita ante todos que lo mejor sería olvidar el asunto de la pelea de sus hijos y también el incidente de la técnica secreta donde todos se terminan aceptando después de eso inicia la competición del nuevo patriarca y mientras tanto TikTok Shen estaba haciendo un entrenamiento especial que lideró a sus maestras y entrenó arduamente durante días donde finalmente pudo lograr la transformación del Qi en un gran tigre feroz y mientras él entrenaba su padre estaba logrando abrirse paso hasta la gran final de la selección del patriarca de la familia Shen donde finalmente llegó el día del último combate que sería entre Tian y ambos hermanos el viejo Tian que no se le arruga le dice que se iban a luchar a ambos uno por uno el viejo Hao que no se deja faltar de respeto será el primero en luchar obviamente Tian se que se tiene que poner serio y se transforma inmediatamente en un imponente tigre Hao que no se dejará apacar se transforma en un feroz lobo y todo el público que ha impresionado por semejantes bestias que invocaron y en una frenética batalla entre ambos titanes y mientras luchaban el público andaba en shock porque era una batalla entre cultivadores del octavo reino mortal después de una buena hora de una intensa batalla el padre de nuestro producto está enrinconando poco a poco a su adversario y finalmente logra impactarle un potente ataque y con una presión seria le dice que se rinda Hao lo felicita por haber ganado pero ahora está lleno de graves heridas y no tiene la fuerza suficiente para rotar a su hermano Hao le recomienda a Tian que se ve por vencido porque si no lo hace en la batalla lo mandará con Sampero él como tú un guerrero se niega a renunciar por la posición de patriarca pero inesperadamente llega a nuestro producto y le dice a su padre que fue una excelente batalla la que presenció su padre le agradece por las palabras y mientras lo llevaban para que descanse un buen rato y después seguir con el encuentro Tito Shen sin vacilar le pide a su padre que lo deje en sus manos él impactado por sus palabras le dice que si está seguro Shen como tú un macho alfa grita ante todos que representará a su padre en la batalla ya con todo claro Han le dice al prota que si es consciente que puede perder la vida él le dice que claro el viejo Han le dice que le regalará el primer golpe su prota obviamente lo acepta y estaba confiado debido a que había subido al quinto nivel del reino mortal y no estaba tan lejos de su séptimo nivel y lo ataca con un poderoso golpe en donde se genera una gran onda de aire y el público queda sorprendido debido a que ese chico se ha vuelto muy fuerte pero no sirvió nada porque su ataque que fue bloqueado por el viejo Han él le menciona que lo ha subestimado y por eso mismo rápidamente se transforma en un poderoso fénix de hielo y lo felicita porque la primera persona que logró que muestre su transformación nuestro prota que impactado debido a que si se transformó en una bestia debe estar en el octavo nivel del reino mortal él le dice que está en todo lo correcto y por eso mismo va a sufrir una patética derrota y lo empieza a llenar de simultáneos ataques Tito Shen es consciente que si no lo esquiva será gravemente herido y aprovecha una pequeña abertura y le hace un poderoso golpe pero se percata que no surte efecto y le toca aplicar la técnica de la rata y empieza a huir pero lamentablemente Han no lo iba a dejar y le termina insertando una madre patada que lo manda a volar por los aires y sin titubear va a darle el golpe de gracia para darle fin a la competencia pero Tito Shen no se da por vencible es que ya con toda su fuerza sus poderosos golpes pero sabe que si sigue haciendo eso tarde o temprano será rotado y como más puede lo encara frente a frente y termina recibiendo de lleno un poderoso golpe pero como todo un loco anda rey para seguir batallando Han admite que es muy talentoso pero debe reconocer que no podrá derrotarlo Shen con una risilla le dice que también piensa lo mismo pero notó que hay una pequeña posibilidad y lo intentará aunque muera en el proceso el viejo Han lo felicita porque es muy valiente pero solo logrará gravecería en su cuerpo Tito Shen le dice que eso no es nada porque logrará romper su escudo invencible y su plan consiste en fusionar su poderoso dragón azul con el tigre blanco y lograr crear un poderoso ataque pueda romper su escudo de hielo y vemos que el sujeto no se la anda con rodeo y le lanza su ataque más poderoso pero nuestro prota logra esquivarlo a tiempo y mientras tanto se dirigía a atacar al Han con todas sus fuerzas y vemos que logró concentrar en cada una de sus manos un ki diferente como el dragón azul y el tigre blanco y al final lo combinaría contra su escudo el típico sabía que tenía que acabarlo ahora porque sentía un mal presentimiento y le lanza simultáneo ataque y vemos que Shen recibe agradecería en todo su cuerpo pero como todo un guerrero que es no se ha por vencido e iba a romper su escudo a cualquier costo Han que sabía que el chico estaba muy herido y iba a darle el golpe de gracia nuestro prota se preparaba porque era su última oportunidad y con su última fuerza se avalanza hacia él y como todo un guerrero que fusiona sus cuatro diferentes tipos de ki en la que termina logrando romper el escudo de hielo del viejo Han y gracias a ello termina recibiendo de lleno todo su ataque y logra consagrarse como el ganador del encuentro y vemos que todo el mundo queda impactado por lo que acaba de pasar y un anciano le informa a todos los miembros de la familia que Tian se convirtió en un nuevo patriarca del clan obviamente su padre felicita a su hijo porque es increíble Tito Chen reumilde le dice a su padre que gracias pero rápidamente se termina esbadeando por las agradecerías cada meando de escena vemos que Mei está tratando las heridas de nuestro prota y le mencionan que si fuera una persona normal estaría listida de por mía Shen le dice que como puede decir eso que no es una persona ordinaria y si no le cree que toque lo que quiera Yoyo que estaba preocupada le grita que estaba pensando que tal hubiera muerto Tito Chen le dice que no sabía que ella se preocupara tanto por él Yoyo avergonzada por lo que dijo se hace la dura y le mencionan que eso es debido a que ellos hicieron un contrato de sangre y no le importa para nada a él el prota que sabía que la había embarrado en buscar el vino medicinal que hizo gracias al consejo de la hermana Mei donde le recomendó que colocara la mitad de la hierba medicinal del infierno en él y eso les ayudaría a curar sus heridas más rápido después de un rato vimos que la UEFA estaban tomando y Mei se sentía fabulosa debido a que con una sola copa le ayudaba a recuperarse un 10% de su lesión y aparte de la deliciosa Shen que es un tiempazo le dice que entonces usará todo lo que queda para que ellas se lo oigan pero Jojo se niega y le pide que lo guarde para él debido a que esa planta es muy especial para los mortales pero para ella solo les ayudará un poco Mei le dice que tiene razón y por ese motivo debe trabajar duro y llegar a la cima del reino marcial y ayudarlas a curarse nuestro prota queda sorprendido debido a que ella está casi cada vez más cerca Jojo que está un poco ebria le dice que cómo puede ser tan tonto en pensar eso que un cultivador del reino marcial no es tan poderoso después de ello queda el reino de Nirvana el inmortal entre otros y que así no tiene ambiciones Shen le dice que él es consciente de eso pero no sirve nada Mei le grita que lo que pasa es que Jojo con una sola gota de alcohol se emborracha y no se acorda de ello porque vivieron hace décadas Jojo repentinamente termina rompiendo todo el suelo a su alrededor con una simple patada y con una cara sonrojada le dice que ahora es el turno de ella entrenarlo después de un rato vimos que Jojo ya se encontraba bien y estaba entrenando arduamente a nuestro prota ella que es una maestra exigente le menciona que si puede bloquear su movimiento lo considerará aprobado en donde le lanza un potente ataque que lo termina mandando a volar por los aires y se cae en un acantilado ella queda sumamente preocupada porque no lo pudo bloquear y se pregunta cómo estará pero vemos que Tito Shen vuelve como si nada y le dice que su patada es demasiado aterradora si usara toda su fuerza en él y que lo mandaría con San Pedro Mei sorprendida le pregunta que cuando dominó las alas de fuego del pájaro Vermillion él le dice que hace dos días pero no pensaba decirles por el momento para no interrumpir el entrenamiento con la hermana Jojo Mei con la resilla le dice que si de pronto anda molesta y que si no notó que Laura el Mokuso era más poderosa Shen defiende a su waifu le dice que no se preocupen por eso Jojo como toda una sundera lo termina golpeando y le dice que ahora serán tres horas más de entrenamiento cambiando de escena vemos que Shen anda volando a la afuera de la ciudad Gohu con su jala de fuego del pájaro Vermillion y mientras lo hacía se percata que hay una frenética a Taji como todo un buen chismoso va para allá y nota enseguida que son guerreros de la familia Chu que andaban luchando contra bandidos de la montaña en donde están recibiendo una madre paliza y pues Shen va a echarles una mano y con una expresión seria le dice que como osan atacar a los invitados de la familia Shen los tipos cagados del miedo le dicen a su jefe que deben hacer el tipo muy machito le dice que lucharán todos juntos contra él no es su prota como tu macho pecho peludo que se respete saca su lático del tigre blanco y se empieza a cepillar como si nada a todos los sujetos el último que queda en pie era el jefe de los tipos que lo ataca por la espalda pero no sirve de nada porque Shen lo quema con su poder de fuego el tipejo cae en cuenta que no son rivales para él y le dice a su compas que deben retroceder y huyen rápidamente del lugar Shen tiene presentimiento que esos bandidos son muy extraños y los termina dejando escapar y los chicos de la familia chula agradecen por haberlos salvado uno se llama Min y el otro Lien y le piden disculpas por ser tan débiles Shen le dice que regla que esos tipos no eran bandidos ordinarios Min le pregunta que por qué dice eso Shen le comenta que el jefe de los tipos tenía la fuerza de un sexto nivel marcial y es muy inusual debido a que un guerrero que tuviera esas capacidades no saldría a robar pero que no se preocupe que estarán en el territorio de su familia y los protegerán después de un buen rato vemos que todos ellos se llevan súper bien y los tipó a la gran prota porque es muy poderoso y merece estar con la señorita Shen no como el tonto Yao Tianhuk y le encuentran que él era tratado de pequeño como una niña aparte porque es débil y bajo y mientras caminaban se topan con un carruaje extraño y repetidamente de él son atacados por una daga a gran velocidad pero Shen que reproba lo detiene con sus manos y una voz adentro del carruaje le grita que se identifiquen no es su prota como tú un macho alfa que se respete se presenta y con un gran grito le dice que quién es él y cómo se atreven a provocar problemas en el territorio de su familia y vemos que el responsable de ello es Yao Tianhu diciendo que al fin conozco a reconocido perdedor de la familia Shen después de un buen rato vemos que él sale del carruaje y empieza a insultar a nuestro prota pero él no le presta atención y le pregunta a sus compas que si es el renombrado genio de la familia Yao que puede refinar píldoras de alto poder el tipo cree que a nuestro prota le tiene miedo pero en realidad lo empieza a fastidiar diciéndole que no sabía que fuera tan débil que hasta necesitaría que su criada lo ayudara a bajar del carro y vemos que sus compas se cagan de la risa el tipo refurioso grita que si está buscando problemas Shen le dice que no casca que nunca intimidaría a una señorita Tianhu que no soporta tan humillación lo embiste rápidamente con una poderosa espada de ki Shen es consciente que ese tipo está en el sexto nivel de reino marcial pero a pesar de todo eso esquiva sus ataques como si nada y para que dejara de tirársela de tan machito le iba a mostrar que es un verdadero golpe y a punto de cargárselo repentinamente el carruaje sale un poderoso rugido que provoca una gran ráfaga de viento en donde el prota le toca parar su ataque para poder esquivarlo y cuando lo hace furioso grita que como pueden ser tan asquerosos de atacarlo a escondidas y vemos que el carruaje sale el séptimo anciano de la familia Yao mencionándole que no planea interponerse en la pelea y ese rugido fue solo una advertencia para el joven señorito donde le dice que si quiere pelear debe hacerlo de la forma orgullosa como lo haría la familia Yao que sería en un enfrentamiento formal el tipejo le dice que está bien y empieza a fastidiar a nuestro prota debido a que ya tuvo que recibir la carta del compromiso de su familia y en 10 días le dará una paliza Shen que ya no soportaba sus comentarios estúpidos con un poderoso rugido estalla todo su carruaje y con expresión serio le agradece al séptimo anciano por haberle enseñado la técnica del silbato del sonido y como agradecimiento debía volverle el favor y antes de irse le grita que lo estará esperando el día de la batalla después de un rato nuestro prota se despide de sus compas y le pide que asistan al banquete de su familia debido a que tiene algo que hacer y mientras se encerraba en su habitación para poder entrenar es golpeado de repente y la responsable de ello era su waifu Shen en donde ella lo oraza cariñosamente y le dice que vino para animarlo para la pelea pero de pronto ella huele un poco de loción de mujer y como toda tóxica sin titubear le pregunta que si él está viendo mujeres mientras ella no está y le pide una explicación nuestro prota cagado al miedo le dice que vencer a algunas ancianas que entran a la habitación su hermosa waifu obviamente le cree y le pregunta si sabe algo de las sectas de artes marciales él le dice que obvio que todas ellas son muy poderosas y su individuo más débil está en el noveno nivel de reino marcial ella le comenta que un señor de esa secta quiere conocerlo en persona pero lo hará siempre y cuando pueda derrotar a Tianhu nuestro prota como tus macho alfa abraza a su waifu y le promete que él ganará Shen que está profundamente enamorada de él se pone muy feliz y vemos que su waifu se marcha porque felicitará a su suegro por volverse el nuevo patriarca mientras tanto Shen le pregunta a su maestra que si ni siquiera Shen puede saber de su existencia porque ella es una de las personas que más confía además de su padre ella le dice que por supuesto que no debido a que su enemigo lo aniquilarían en un parpadeo Mei le menciona a Tianhu que posiblemente no sea su rival ni en alquimia ni en artes marciales pero que si notó que él puede condensar su juego de aquí en un gran sable por eso mismo debe entrenar diligentemente para poder derrotarlo Tito Shen entiende a lo que se refiere y activa su dominio divino y ya dentro de él Mei le dice que aún es demasiado temprano para él enfrentar la segunda prueba debido a que su cuerpo no lo resistiría Shen es consciente de eso pero la única forma de volverse más fuerte enfrenta con toda su fuerza al gran fénix reside lleno todo su ataque pero como todo un guerrero lo aguanta como si nada y nota enseguida que había un enorme volcán en erupción la waifu le dice que la segunda prueba es muy sencilla que solo consiste en destruir ese enorme volcán por completo nuestro brother como todo un guerrero que se respete lo empieza a llenar de simultanos ataques pero no sirven de nada y aparte no solamente era eso debido a que siente que sus huesos se están derritiendo Mei le dice que cuánto tiempo va a seguir haciendo eso que si es tonto que que la única manera de que le acierta un golpe es eliminando las llamas porque si no lo hace todos sus ataques serán ineficaces y que la única manera de eliminar las llamas es bañarse en ellas y absorber todo en su cuerpo y después de eso si podrá destruir el volcán vemos que Chen guarda silencio y Mei le dice que por eso mismo le advirtió que su cuerpo no toleraría la dificultad de la segunda prueba pero nuestro brother que no se la arruga nada va a superarlo a cualquier costo y vemos que se dirige a la cima del volcán y mientras lo hacía le dice a Jojo que ella como tiene el cuerpo de Jin debe tener algún método para ayudarlo ella le menciona que sí pero su protección 16% debido a que ahorita no tiene todo su poder y le pregunta si está dispuesto a correr el riesgo Tito Shen como tú un guerrero le dice que huyó porque le prometió a Shen que ganaría a toda costa y no está dispuesta a dárselo a un tipo como Tianhu y vemos que se termina sumergiendo en el matma del volcán y mientras tanto las waifu escuchaban los gritos del dolor de nuestro prota después de unos cuantos minutos miraban fijamente el volcán a ver qué sucedía y se percatan enseguida el cuerpo quemado de su discípulo Mei reconoce que otra vez su perseverancia ha superado su imaginación ya no han sufrido graves daños y es una suerte que haya sobrevivido y vemos que Shen ya estaba listo para terminar esa prueba y con un simple golpe logra colapsar todo el lugar y finalmente logra pasar la segunda prueba cambiando de escena vemos que llegó finalmente el día del encuentro y todos estaban preguntándose dónde estaba el prota su padre les informa que no debe demorarse porque le dijo que estaría cultivando el tipejo les dice a todos que si hubiera sabido que Shen era un cobarde no hubiera perdido su preciado tiempo en un perdedor como él pero vemos que nuestro prota obviamente llega al encuentro y le pide disculpas a todos por la demora su padre que sabía que se fue a cultivar le dice que el entrenamiento entonces fue todo un éxito pero Shen sabía que si no fuera por su waifu no hubiera llegado a tiempo y vemos que después de completar la prueba ellas lo estaban llevando a un lugar porque su cuerpo sufrió graves heridas y su meriano andaban inestables al absorber la llama Debbie Funk Tito Shen que andaba preocupado por la pelea le dice que qué pasará con la competencia Yoyo le dice que no sea tonto que tiene fatales heridas y deben tratarlo primero pero para su buena suerte existe un lugar que lo ayudará a recuperarse en poco tiempo y vemos que finalmente terminan llegando y resulta que el lugar del que hablaban era el estanque del demonio inmortal y lo terminan lanzando hacia él y en poco tiempo va curando todas sus heridas y no solamente era eso sino que también desarrolló el cuerpo del demonio inmortal volviendo a presente nuestro prota muestra lo que apostará a su familia que son el loto de la nieve del milenio y la hierba espiritual del infierno y por parte de la familia Yao son la píldora de la bestia del milenio y frutos de venas secos y ya con todo listo dan por iniciado el duelo de alquimistas vemos que tanto Shen y Tianhu están preparando el mejor objeto misinal posible dos horas después vemos que los precedentes ya andaban todos dormidos pero se despiertan rápidamente debido a que el genio de la familia Yao ya había terminado de crear sus píldoras en donde les presenta todas las cinco píldoras de elementos espirituales y vemos que ya todos lo daban como el ganador del encuentro pero nuestro prota también había finalizado sus píldoras pero el tipo le dice que nadie le interesaba porque iban a ser lamentables Shen le dice que no esté tan seguro y le demuestra a sus tres pastillas limpiadoras de meula intermedia los tipos de la familia Yao que han impactado por sus palabras y vemos que el evaluador de las píldoras le grita a todos que son auténticas y están por encima del nivel mortal Tian que han hecho por lo que acaba de suceder y los miembros de su familia también pero como todo padre orgulloso grita que su hijo es increíble y obviamente sabía quién era el ganador Tianhu estaba furioso por cómo pudo perder contra ese perdedor Tito Shen como todo un ganador le pide su premio el séptimo anciano que no quería perder eso le susurra a Tianhu que si lo ataca la familia Yao lo respaldará el tipo obviamente acepta y mientras tanto vemos que nuestro prota está recibiendo su recompensa y mientras así el tipejo lo ataca rápidamente por la espalda para acabar con la vida del prota pero no sirve nada debido a que Shen era repro y detiene su ataque como si nada e inmediatamente le da un golpe en el cuello y lo deja incapacitado Tianhu le dice que como es posible que haya encontrado su verdadero cuerpo nuestro prota le menciona que eso fue muy fácil debido a que el es mi noob haciendo el Jutsu multiclones de sombra y lo destruye con una simple onda de poder Shen como todo badass que se respete lo toma en la cabeza y le termina dando un poderoso ataque que lo manda a volar por los aires y vemos que le dio una mal paliza al pobre sujeto el séptimo anciano furioso le grita que pagará por lo que hizo Shen le dice que como puede ser tan descarado de decir eso sabiendo que su familia lo atacó por la espalda el séptimo anciano pierde el control y le enseña una lección Han se pone furioso de que como no lo puede hacer ese pequeño era luchar a ese anciano y grita que la familia Yao no tiene nada de honor y ahora que la familia Shen está unida le dice a Tian que se dejará que su hijo luche contra ese vejete él le dice que tranqui que se lo observe y repentinamente llega a Shen y le dice que no se preocupe por su amado debido a que él puede derrotar fácilmente a ese anciano y vemos como ambos empiezan a lanzarse simultianos ataques pero cada uno se las arregla para esquivarlo fácilmente el anciano le grita a Shen que aunque sea muy fuerte no podrá acertarle ni un solo golpe él era consciente de eso debido a que su cuerpo era muy flexible y si seguía así en poco tiempo se quedaría sin Ki en donde se le ocurre la táctica legendaria de que andaba grave en mentario el tipo se la cree obviamente iba a acabar con su patética vida pero vemos que Shen detiene su ataque pero el anciano andaba feliz y le insertó una gran onda de poder en todo su cuerpo todos los miembros de la familia Shen quedan preocupados por el prota y le dicen al patriarca que si no va a detener el encuentro el viejo Tian nota algo en el aura de su hijo y Shen le dice que si también se percató que Shen se volvió muy poderoso y su rival no es un digno oponente el séptimo anciano empieza a reírse descontroladamente debido a que lo golpeó en la lesión que ella tenía y eso provocará que sus medianos se destruyan y volverá a ser el mismo perdedor de siempre Tito Shen que había logrado que bajara la guardia se aproxima sigilosamente y con una risa le dice que en donde ve que tiene una lesión el sujeto era consciente que la había cagado en grande y vemos que nuestro prota como todo un macho alfa que se respete desprende una gran sed de sangre en donde le termina impactando un poderoso ataque en todo su cuerpo después de una buena dosis de golpes vemos al séptimo anciano inconsciente Shen como tumba no le era todavía suficiente pero repentinamente llega a su waifu y le dice que pare y le pide al séptimo anciano que se coma esas píldoras medicinales y podrá recuperarse un 70% el señor le hace caso y se siente agradecido por su salvadora pero lo que nos espera era que Shen lo hacía para que su amado se siguiera divirtiendo un buen rato con él y vemos que la pareja era tal para cual después de un buen rato vemos al anciano todo madriado y mientras se iba les grita que no lo perdonará por lo que le hizo ni a la familia Shen y que a partir de ahora no podrá comprar ninguna píldora de la familia Yao no es soprota ni sin muta ante sus provocaciones unos cuantos minutos después vemos a la parejita descansando y Shen le pregunta a Shen que mayor le presentaría la vez pasada ella no sabe que decirle pero repentinamente llega alguien hacia donde ellos y resulta ser una hermosa waifu hola porcitos si les gustó la historia ya saben lo pueden apoyar con un suplente like un comentario una suscripción quiero que sea más quería agradecerles de todo corazón por estarme apoyando en todo momento quiero decirle que la historia está full inglesa así que si hay una segunda parte me demoraré así que tranqui y también quiero agradecerles a todos que me están apoyando en serio lo aprecio muchísimo sé que siempre lo digo pero se aprecia mi rey ahora sin más un adiós